Les agradezco su puntual asistencia y me disculpo por la llegada tarde de 6 minutos. Estaba teniendo ayer algunos vecinos que demandaban la atención urgente del programa de salud. Buenos días compañeros integrantes de esta comisión. Agradezco a todos su asistencia y les doy la cordial bienvenida igual a mis compañeros integrantes de este ayuntamiento. Gracias por acudir al llamado de la comisión para poder revisar algunos temas que son de nuestro interés. Y siendo las 10 horas con 7 minutos, declaro formalmente abiertos los trabajos. Y les solicito al secretario técnico en nombre de listas de asistencia. Con gusto, buenos días regidores integrantes y invitados a esta mesa de trabajo. En nombre de esta asistencia en el siguiente sentido, regidor vocal Ramón López Mena, Presente, regidora vocal María Esther Ayala Alba, Presente, regidora vocal Ana Priscila González García, Presente, presentación 5 horas. Y regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco, Presente. Se declara acuerdo legal y por lo tanto formalmente valen los acuerdos que se dictan por parte de los integrantes de esta comisión. Y como lo indica nuestro compañero asesor, se toma nota de que en algunos minutos se incorpora a nuestro compañero que sí la presencia. Continúe, secretario, tengo un momento. En el segundo punto del orden del día, pues se va a dar lectura al mismo. Lista de asistencia y declaración de conmigo legal. Lista del foro del día y en su caso aprobación. Lectura del acta de la sesión anterior de la comisión en el inicio de movilidad y transporte y aprobación en su caso. Número 4, informe por parte de las áreas operativas de la problemática que existe en este estado principal y las estrategias que están implementando para poder mitigar las violaciones a los reglamentos municipales aplicados a sus distintas funciones, con la intención de que se tomen medidas necesarias que mitiguen las quejas, los reportes que realizan los ciudadanos. Número 5, presentación por parte de la Dirección de Planación, Movilidad y Transporte, los proyectos ejecutivos que versan con la instalación de señaletas faltantes del proyecto I1-1 dentro del municipio, principalmente en las zonas de mayor tránsito y construcción avial. Número 6, asuntos varios. Número 7, señalamiento en la fecha y hora de la próxima sesión y clausura de trabajos. Muchas gracias. Esta consideración de los integrantes de esta comisión, el de lo a rebelde que se propone, que esté por la afirmativa, por favor de autorizarlo a levantarme la mano. Gracias. Aprobado. Continuamos con decir un punto de orden del día. Les enviamos la sesión de la comisión anterior, si tienen alguna observación, por favor de hacerlo, y si no, les solicito a nuestra compañera regidora, si no hay inconveniente, por favor de autorizarlo. La compañera de sesión, si no tienen algún comentario, en este punto de la primaquina, gracias. Aprobado. Gracias. El cuarto punto, Bersa, que se informa por parte de las áreas operativas, que no llegan todos, pero Bersa, que se informa sobre las estrategias que se está tomando para mitigar las violaciones a los reglamentos municipales aplicables a sus distintas funciones. A ver, no es que se esté mirando a cabo violación, creo que el planteamiento es equivocado, compañero, porque no es una acusación hacia la autoridad, sino más bien es entender nosotros distintas circunstancias sociales que han ocurrido en la comunidad, donde por alguna razón no se ha, y ha sido una discusión de los compañeros regidores, de todos los integrantes de la comisión, que hay en algunos lugares, en la zona centro, o en otros centros barriales o distritales, en donde hay actividades comerciales que no se ajustan a la liberación de banquetas, a la liberación de arroyos, al cumplimiento de las normatividades técnicas. Hay lugares donde, por ejemplo, tenemos un problema muy blanca, distruttivo, problemas de movilidad, donde hay confrontaciones hasta vecinales, donde algunos negocios se han aprovechado y han quitado un mobiliario urbano para poder estacionar a sus clientes. En fin, hay prácticas diversas. Hay otras donde hay comerciantes que siguen sacando los casos de las carnitas, o los que se paran en la vía pública, poniendo en riesgo a la población. Hemos evidenciado situaciones que a través de las redes sociales han ocurrido, por ejemplo, y ustedes lo saben, desde la crueldad animal, en aquel caso de una persona nieta, en el caso de carnitas, un perro, y bueno, con situaciones así que, desafortunadamente, con anticipación, queremos revisar, queremos plantear quejas, por ejemplo, que nuestro compañero Alejandro Buenrostro, en algún día, en una sesión, visibilizó en el pleno del ayuntamiento, y yo les aclaré, la persona es conocida de nosotros, pero no obstante eso, ha habido quejas que llegaron a la oficina del compañero Buenrostro, en el caso de la peluquería, en una vez de aquí a unas cuadras, que de repente construyen la banqueta, se apropian de algunos espacios del arroyo de la calle, y bueno, todo ese tipo de prácticas, de alguna manera, son las que nos conlleva a poder escuchar con ustedes qué es lo que ha estado surgiendo, y también nos queda claro, porque ha habido ocasiones en que dicha tolerancia obedece a ciertas circunstancias o fenómenos sociales, y necesitamos ejemplos, por ejemplo, el caso de Cruz Blanca, pues el problema no es tan sencillo, porque una parte de la población opina de una manera, la otra opina de la otra forma, la autoridad municipal ha tenido que mediar entre las áreas técnicas, de planeación, de salud, vano y de unidad, encuentran una solución que pueda resolver el ambiente de gran economía. Por otro lado, también, esta situación a veces es compleja, porque también los integrantes del pleno, de repente les llamamos a los funcionarios, pues echenme la mano, fíjate qué tal persona y demás, y eso pues va generando que las cosas de alguna manera no se apliquen en ocasiones de forma muy vertical, esa flexibilidad, de repente el criterio de autoridad se utiliza de esa manera, pero hay otras situaciones donde el criterio no puede ser tan flexible, porque sí está generando problemas la movilidad en el tránsito, y hay conductas que no pueden seguirse permitiendo por diferentes razones. Hay situaciones donde afecta no solamente la movilidad, sino afecta la imagen del gobierno. Nuestra compañera regidora hace algún tiempo, externo de manera muy puntual, incluso actitudes de compañeros del servicio público hacen un uso indebido, inadecuado, a veces de algunas unidades, y eso motivó a que, a la petición y a la solicitud de ella, la Contraloría ponga mayor vigilancia sobre quienes hacen uso de un vehículo, portamos un uniforme de un café para poner el ejemplo y el entendimiento de nuestras obligaciones. Entonces, esa es la problemática en general, es que el que ha venido cubriendo, yo aquí ya dejo el uso de la voz a mis compañeros regidores para que ellos de manera puntual expresen inquietudes que podamos tener, y esto es un diálogo abierto, que podamos, de alguna manera nos conocemos todos, y el interés también de todos los que estamos en el gobierno, pues es cómo mejoramos la ciudad, como la ciudad es de todos nosotros, y uno desde la visión muy técnica, otro muy social, otro muy política, pues tenemos la responsabilidad de que la ciudad que es de todos nosotros y ese derecho a convivir en la ciudad, pues tener una comunidad más fuerte que nos permita que a nosotros, todos los que trabajamos en el gobierno, pues estar en la expectativa de darle cumplimiento a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, y pues también en nuestra facultad, colaborar, porque somos parte del gobierno, para que el gobierno tenga una buena imagen y vea el resultado que la sociedad está esperando. eso es lo que yo quiero apuntar, ¿no? Entonces, ya he cubierto compañeros, adelante. Sí, claro. Sí, gracias. Nada más comentar que, buenos días a todos, gracias por estar aquí, comentar que la problemática en el centro histórico, pues siempre ha sido algo complicado, yo me tocó ser el inspector en el centro histórico, hace ya una localización de Sergio Chávez, el presidente actual, y los, por ejemplo, los camiones de doble rodado, aunque está, en el reglamento, está contemplado su control, y el hecho de que se, que se busque la forma de que no estén, obstruyendo las banquetas, con cajas de refrescos, con camiones, o sea, que obstruyen, tumban los bolados, y en muchas ocasiones llegan a las esquinas, y hacen las banquetas roduras, el piso, al ser de, de adoquín, pues no, no resiste el peso de 20 toneladas, o no sé cuánto pesa en camión de toda llena, este, pero alrededor por ahí de andar, entre unos, no sé cuánto pesa, dos o quince toneladas, o sea, es muchísimo, entonces, pues el centro histórico nunca, nunca ha sido, algo bonito, porque, cada quien, este, ahora con los cables también, y eso, es un montón de ecuaciones estéticas, el reglamento, sin embargo, el reglamento habla, del control de ese tipo de vehículos, él habla, también el reglamento de mercados, pues, que no se usprían las calles, que se ve que las calles abiertas, sin embargo, vemos, por ejemplo, en la calle Oregón, y Zapata, que las banquetas, todo el tiempo, que es, los dos días que son bien, pues están, totalmente obstruidas, la gente, se baja al arroyo, los carros quedan, pues casi, tienes que parar, para que la gente pase, y no hay, no hay forma de, de que pase segura, la persona, pero no hay manera, de que pase una carriola, por una banqueta, no hay manera, de que pase alguien, por una cierro, en ese tipo de banqueta, en ese tipo de banqueta, entonces, si, buscar la manera, de que, se liberen las, las, las banquetas, porque es importante, la gente, la gente que andamos, pues más o menos, sin, sin una carriola, sin un, sin silla de ruedas, pues podemos pasar, de alguna manera, pero la gente, grande, que trae ese tipo de, 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 de situaciones, para auxiliarse, para poder caminar, para poder transitar, pues no pasa, Entonces, es muy difícil para pasar, entonces, sería cuestión de ver, cómo sí se aplica, ya, ha habido señalamientos, de la población, ha habido señalamientos, de varios compañeros, en el sentido, de que, si el reglamento, si los reglamentos, los señalan, pues buscar la manera, de que se aplique, ¿no? sin afectar también, a los comerciantes, en los que vemos, que la gente tiene necesidad, de vender, y todo eso, pero, ni cuando se dañen, pues los, los derechos de terceros, porque los derechos de terceros, ya cuando estábamos, violando, este, llegando a ese punto, de que ya los derechos de terceros, no nos importan, pues ya también, ya tenemos que, echar más, realmente, es punto, gracias. Muchas gracias, regidor, para antes, señor Luz, le vamos a mi compañera, regidor Estrella, de la presencia, de la presencia, de la presencia, gracias, 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 buenos días, coincido, completamente, en el comentario, que se ha mandado, en el iniciar la sesión, que hace parte, a personas, presentes, se convocaron, a todos los que se detenen, se convocaron, en este caso, por ejemplo, mencionaban, que debe ser presente, la que factura, de espacios abiertos, porque es parte del tema, es un centro histórico, y que el director, y que el director de modalidad, no debió haber faltado, porque es pieza clave, del tema, de hoy, es pieza clave, porque por parte, de él, escuchamos, una serie, una exposición, de motivos, de por qué, el reglamento, no se aplica, tal cual, en algunos casos, y porque es un tema, es un tema, de tolerancia, hacia algunos, comerciantes, o hacia algunos, espacios, por el tema, de acuerdos, con otros directores, entonces, era lo que nosotros, analizábamos, les poníamos, a ver, los reglamentos, hacen para cumplirse, no para ser permisivos, no para ser tolerantes, y hablábamos, de que el tema, de la tolerancia, se debe de aplicar, a ciertos criterios, en este caso, mencionábamos, que se podría aplicar, en el tema, de personas, de la menor edad, o se pudiera aplicar, la tolerancia, en personas, con algún tipo, de discapacidad, más no, con temas económicos, o de acuerdos, por debajo, de la mesa, o sea, eso no debe de pasar, no debe de suceder, por eso digo, que sí, coincido, en que no están, todas las personas, que debían de estar, y el director, de movilidad, no dejó, de haber cantado, el diablo, definitivamente, porque sin la presencia, del director, de movilidad, quien fue parte, de la mesa, de debate, en la pasada sesión, creo que, poco vamos a poder avanzar, en el tema, y con la parte, de los demás, de las demás, de las personas, yo considero, que, debemos de hacer, una mesa de trabajo, independiente, de la sesión, para poder tratar, estos temas, y poder, estructurar, a lo mejor, un proyecto, de acción, y cómo debemos, de aplicarla, los reglamentos, obviamente, coordinados, junto con todos, los jefes, que son, los que, en su momento, deben de aplicar, el reglamento, ¿no? Gracias, ¿alguien más? Bueno, miren, aquí, ante esta situación, Marcos, nos das cuenta, de quién es, citaste, por favor. Sí, es el sector, de la dirección, de la dirección, y de la dirección, la, 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 la urbanista, Eva, Sofía, Sottería, Parajas, Juan José Leandra González, titular, Probe, Interno de Control, Ejército de Agentes de Movimiento Municipal, el licenciado Isaac, Douglas Miranda, Juan Manuel Patiño Orozco, jefe de mercados, y Víctor Hugo, Páez, integrado del despacho de inscripción y vigilancia. ¿Nos citaste a ese puesto? Nos citamos al, la verdad, se me, fue, queríamos tomar como el tema ya de inscripción y reglamentos, mercados, que era como lo que estaba mitigando más, y yo estaba en algunas otras reuniones, este, donde estos mismos temas se están tocando allá, entonces, en uno de las, ¿Cuáles reuniones? Estuve con, la adicción, la directora de, la legisladora, Karen Davano, Karen, entonces, ya son temas, que no nos tocan aquí, ya todos tienen conocimiento de esos temas, de esta problemática, entonces, cuando estamos en estas reuniones, pues, es informar, que sí se está llevando a cabo allá, pues, para poder empatar criterios, respecto a, a las mismas situaciones, y creo que, en algunas de ellas, ustedes encabezan, esas reuniones, entonces, la intención era, pues, realmente sí se nos pasó el centro histórico, pero, eh, ponernos al día, todos, en, respecto a lo que está ocurriendo, en otras mesas de trabajo, es la, o la intención, y si se nos pasó, eh, convocar el centro histórico, si se, si se, si toda movilidad, eh, nada más eso, es lo que. A ver, Marcos, sería importante, lo que la compañera regidora comenta, eh, organizar más mesas de trabajo con ellos, incluso invitar, si lo ponen a bien, invitar a nuestra compañera, Karen Davanos, como regidora integrante de la otra comisión, para poder, este, pues, analizar a fondo, y darle a avanzar, ¿no? No obstante, eh, el día de hoy, y además de agradecer la atención, la puntualidad a nuestros compañeros que hoy están presentes, yo creo que sí es importante aprovechar, eh, la participación de ellos y su presencia, para entender nosotros también la parte operativa, la complejidad, los problemas que tienen, eh, porque esa es nuestra percepción, de los que estamos de este lado, pero de los que están allá, en el día a día, han de tener una percepción distinta, y creo que eso es lo que nos va a permitir, tener un amigable entendimiento, para poder, mejorar las condiciones que vivimos, ¿no? Entonces, este, si les parece, digo, aportamos esa parte, escucharlos, ver qué situación ven ellos desde fuera, en el tema que ya planteamos, y, y ver qué, qué conflictos ha habido, qué soluciones ven, qué requerimientos necesitan por parte de nosotros, y este, y eso pues ya, no nos deja de ir de lado esa oportunidad, ¿no? Pues, ¿les parece? Sí, gracias. ¿Me permite, me voy a continuar? Hay un ciudadano, que está, Diego viene y nos trae algo nuevo, él es como, está revisando todas las calles, personas abajo de la banqueta, con su silla de ruedas, un inspector sin, a un inspector, entonces, la verdad es que hay mucha evidencia, de parte de él, llamadas a quien, de los mismos directores que ha visitado, de oficios, entonces, la intención es como, pues sí poder dar continuidad a estos temas, porque sí es muy complicado, que las personas con discapacidad, estén buscando alternativas, para transitar, bajo, pues en la calle, formándoles ya hasta un peligro, adicional a su condición, yo he dicho mucho, que no es lo mismo, uno que puede, transitar por las banquetas, bajarse, y estar, lo que se dice, que es un peligro, es que todas esas personas, con una situación, diferente, o con una discapacidad, es cuanto, explícanos, permiso regidores, recuerdo, la sesión pasada, el tema, que se trataba, era de que, por ejemplo, si estaban, construyendo una banqueta, y mencionaba, el de la jefatura de movilidad, que no era su competencia, no se quedaba, amarrado de manos, tenía que estar, espacios abiertos, o mercados, para poder, sancionar, o poder quitar, a esa persona, y decirle, que deje, la libre, la vía, ese era el problema, que necesitaban, unificar criterios, en los reglamentos, para, para que pueda actuar, por ejemplo, si va a mercados, vas a abrir tú solo, no necesita movilidad, para poder, liberar, algo así, en el momento, directamente, tiene que, montar, y hacer que retire, movilidad, no, es que lo que decía, que una gente, movilidad, no podía hacer, eso me refiero, lo que tiene que hacer, es para, yo cuando llegué, pregunté, que si habían citado, a la venta, porque al final de cuentas, Titín era como representante, de mercados, pero si lo vas a mencionar, ese, bueno, en el ejemplo, del tema, de Tengis, aquí lo que dijo, el legirón, de la boca de calle, de aquí de Zapata, y Obregón, que, en ese tema, quién era competente, mercados, o flores abiertos, en los tianguis, para que liberaran, la banqueta, para que no obstruyan la esquina, que no se tengan que bajar, a la banqueta, de los ciudadanos, les voy a comentar, un tema que sucedió, en el Estado, donde tenemos, en los tianguis, a ordenar, los detalles, linkas de banquetas, no va a dar el nombre, del funcionario, pero me pareció, de mala onda, lo que hizo, de un reporte, con el presidente, hoy emocionado, de esto, blabla, nos ha quedado, quejándose de ustedes, de ti, hicimos el trabajo, y lo hemos estado haciendo, son 90 clientes, somos poco personal, la verdad, no podemos estar, por decir como soldados, a ver, como sea, no se puede, porque atendemos, aquí, no, de acá, se desordena aquí, gran parte es, los usos y costumbres, que tenemos por años, sabemos, el problema, que salen, de repente, las charolas, hablan con un requidor, con otro, y apoyan, y esta persona, hicimos la chamba, y se ha estado haciendo, la verdad, tengo evidencias, se han estado limpiando, muchas calles, antietas, he sido muy respetuoso, por el comercio, la verdad, no hay propudencia, no hay hecho eso, al contrario, se dice, es la vía, que nos ha dado, o me ha dado, el cruz, para que la gente, me ha dado, y se disimila, pero resulta, que esta persona, que bien se quejó, ahora me lo supo, que pasen una manifestación, todo lo que estoy haciendo, o sea, lo tengo grabado, o sea, lo tengo grabado, es un funcionario, no se vale, no se vale, que hagan este tipo, de situaciones, vayan y señalen, y me hacen un grado, que porque está todo en desorden, y después me esté convocando, por otra persona, al comercio, y digan, que soy un militar, que es que, en contra de su, de su deber, no se vale ese tema, pues este tema, si lo voy a tocar, porque no hay que tocarlo, y no se vale, que quieran hacer, el tema político, porque por ahí, sé que todos, estamos dentro de, pero no, pues pues de, primero te prendo, y después, y me ha, han sucedido, muchas situaciones, yo lo que he hecho, yo no puedo, sancionar, como decían, pero si te puedo, ya hay la mental, permiso, si yo veo algo indebido, porque en el mismo reglamento, la señora reglora, se iba aquí a aplicar, pero no falta que, le digo, va para atrás, ya me está, voy a ir, échame la mano, baja, más ayuda, me que se disciplina, habla con la persona, porque, debemos de ser, por lo que sea, no hay con la gente, también, no hay con el pueblo, porque está mal, hay que corregirlo, y hay que enverzar, no hay, lo que sea, creo, y lo mismo, lo que he hecho, de mi trabajo, a nadie se siente perjudicado, y si hay, se siente perjudicado, es porque, tratamos de alinear, o de disciplinar, la situación, o las invasiones, los mismos delegados, que le he hecho, y me la mano, es que mira, ok, andale, pues, ayúdame, nada más, sin expresión, pero si, no hay, y sin ir, no hay, o sea, esto es de, esto es de, no hay más, quieras salvar, y si, ha habido situaciones, que se han complicado, por el tema, llegas a cierta, y no falta, no hay, hecho nada, pero esta situación, que sucedió en el sábado, si, no me parece, ¿dónde ocurrió, tocar la siena, o no madura, no se vale, de que venga, ni den una queja, que no hace un análisis, yo tengo evidencias, que nos hemos estado, metiendo a matar los tiempos, y es bien difícil, había, hay un cuate, no vende ropa, está invadiendo, esos cuatro carriles, la mitad del carril, y es que es amigo mío, y le dije, carajo, es que me vendíamos, le digo, no chingues, es la, es la, mira, me ayudó, le dije, chame la mano, es que me vas a afectar, y le estás afectando más a mí, porque nos traen, en la área hoy, en las redes sociales, que no trabajamos, el chavo se dice, no, pero me dice, es que me vendieron, y me la me traigo, y le dije, pero, es como si me vendieran, es que me la bebida, en mi casa, o la presidencia, o sea, es algo, es algo, es algo, es algo, es algo, que es ilógico, los usos, y aún así, el chavo, y se ayuda a mi cabrón, o sea, no es posible esto, estás arriesgando tú mismo, los cargos, y estás fuera de lo que, no te recomiendo, desafortunadamente, los delegados, son muy asuntos, o les vuelvan a un amigo, en un momento, hay una persona, que le dio una mujer, a la mitad de la mujer, la que está en chavo, la pidió, y dijo, chavo, oye, ¿quién me devuelve el dinero? y que si me lo viste a mí, yo te lo devuelvo, pero no me voy a decir ningún precio, y yo me voy a tolerar, este daño, así, es una pasión, échame la mano, y aquí te alivian, vas para arriba, y ya lo usas, y lo quité, y ahí va el tema, de que, es que nos están quitando, nuestro derecho de trabajar, lo que nos están quitando, es un área prohibida, no el derecho, yo te lo quito, yo te doy los apoyo, pero ayúdenme también, esto es un, problema, para mí más que si no, así es, una persona que vino, me recortó, ahí mismo, en el diánguis, vino un señor mayor de edad, y me recortó, me trajo fotos, fui atendir, y el sábado me estaba, yo te lo quito, el ratero, cómo se pones a quitarlos, lo que quieren, en lana, y le habría, no le traigan, se recorte, y aquí, y aquí, es complicado, tema comercio, más difícil, socializando a la gente, entiendo, porque si, hemos ordenado, ciertas situaciones, tema de la persona, yo tengo que saber, yo tengo que saber, todo el tema, no, 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 lo que pasa, que tiene la razón, realmente hay evidencia, y tiene la razón, lugares que no son, para estacionarse, vehículos estacionados, yo no me envío eso, pero el señor, si se ponen a hacerle caso al 100%, no lo van a sacar, con los monstruos de toda la vida, y el señor, ahorita hubo unas situaciones, van a buscar un crédito, con todos, y no lo volvea, y la novia, te manda, y ahí se lavora, lo ves con un montón, de papeles, y también, oye, fallar por el panteón, ah, el lado me he hecho, pero ya quiero una, tú qué, no, es que no hay más cuadras, donde vivo, y allá, no hay nada, y allá era un tema, que ni supo, o sea, que la verdad, ni estorbaba, una señora, que vende ahí, comida con ella, que se dice, es que el uno, ese señor es muy problemático, pero te voy a mandar 5.000 canciones, así mismo, y yo sí, de verdad, te dije, con todo respeto, chulo, y me conozco, y me he hecho toda la vida, chulo, y no me quites tiempo, tengo cosas, porque, ya que son unas que de otras, que se las trae puros problemas, y también, como lo que son, con todo, que estás colgado, ¿no te parece, si con una canción, de Vicente Fernández, tú quieres una de, así es el nivel de, es pura en canciones, que no van, y se me manches, o sea, es un señor problema, tiene razón, sí, pero el señor ya, trae otro tema, digo, me consta, yo lo conozco, desde que cae un 15, entonces, ese es mi, mi punto de vista, del tema, de esta persona, igual que, se trata de atender a todos, eso también, no digo nada, pero, tema, tu nexio, eso también, por la situación, que de repente, sale, los amigos, oye, écheme la mano, no lo muevas, no lo reduzcas, y ya, oye, por esto, por esto, por esto, por eso, echa la mano, y vuelven a reincidir, y me vuelven a hablar, pero yo, si he dejado, si hacen efectos, ciertos otros meses, que, invaden, panquetas, talles, o, si, en el proceso, resulta que, también, el camichín, mañana, hace 8 días, que me metí, el camichín, se entiendes, ya va, a uno, se ha llegado, bien salido, bien comido, el barrio vehicular, se me dio, a la persona, si, ¿tienes carmizo? No, pero, tengo constancias, constancias, pequeñas, unos 10 kilos, tiene, como 15, si, ¿sabes qué? aquí me costó, tanto, con todo el tema, es una avenida, hay una de, camichón, una de la que llega a la plaza, digo, yo no te puedo poner aquí, estás, invadiendo demasiado, banqueta, todas sus cartas, de jitomates, ahí, pasamos, a caminar, ¿sí? si es soberano, es lo mismo, está cada rato, metiendo a mi guía, en mi dulce, y ya se sale, ya lo ven, ya se sale, y salen los padrinos, con los sindicatos, y los delegados, no, este, él no tiene la función, de hacer esto, tiene que ser, es cual sabía, porque, hasta el mono de la mano, es más específico, importante, la presencia de él, él es el que, sanciona, y retira, que a mí sí me han dicho, si usted no te va a preguntar, porque hay también, método, en el tramo. Pues yo, una pregunta, ustedes tienen alguna, o se están haciendo algún trabajo, por ejemplo, con movilidad, hay muchas, quejas, en los tenis, de, de, vehículos, que se, que se estacionan, en, en mal, en donde no deben de estacionarse, en un informe, la grita, la soledad, tenemos ahí una boncota, ahorita con la avenida, el río, los sábados, que se ponen, aquí, en Paseo Roma, eh, sur, que también es un bronco, no, 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 entonces, de hecho, ese tema, yo lo quería tratar, en asuntos guardados, y todos, eh, que si hay alguna, una situación, que se pueda hacer, algún operativo, pues, para poder, eh, mover estos coches, y sancionar, a quien esté, eh, pues, se está estacionando, donde no se debe de estacionar, entonces, porque está generando, un caos, vial, complicadísimo, entonces, no sé cómo lo están trabajando a ustedes, ya lo metimos, lo implementamos en coordinación, ya lo metimos, una state infracción, pero, el jueves y sábados, y muchas veces, le reunimos, mira, y se puede pedir apoyo, eh, a la realidad del estado, cómo lo están haciendo, con un posado, hasta, no sé, 시간이, o lo menos, en los horarios, 500, pues, todo lo mismo, un vaso, o sea, me tocó, en sábados, pues, ya, ya, que terminamos, Llega la guerra de esa estación, ¿dónde se va? Se va andando. Se va pegando a los principios. O sea, es un encuentro para... Podemos estar chicos ahí. Es complicado. Y en todos, en un minuto. En la nación de los... Recorté un... O sea, recorté muchísimos metros a un rostro. La verdad que a lo mismo me memoria. Por los carros llegan y dicen, Farr, no hay donde le quite. Entonces me dicen, yo ahora quiero andar el carro, pero... Tienen razón. Si apartas también es malo para ir, porque si es tan solo, no te has trabajo para ir. O sea, es un... Está complicado. Pero no vamos a ahorrar más o menos. O sea, tenemos que seguir en inglés. Por lo menos lo que esté... Lo que esté en el cancillo, tú ya es uno de... ¿A qué lado de hecho? Tienen algún número de, por ejemplo, los sábados, se ponen tantos ya en el principio. Tengo todos los clientes de diario. Desde San Domingo. Todas las semanas. Pero... Sí es complejo. Por la cuestión del personal. Aquí... Por decir, este... Ploma Dorada. Sábado. Tenemos... La Jalisco también es un problema. La invasión. Se estuvo trabajando ahí. La viabilidad. Y se encontró. Pero nos pasamos para acá. Nos dejas una o dos semanas. Tomo pan cheque. Ya tienes la invasión llena otra vez. Te vienen tiempos acá y... Hacíamos las pruebas. Pero... Pues hay que trabajar. Hay que hacerlo. Que no queden uno. Más si las redes sociales son las escenitas de que pues... Ven el lugar donde no hicieron nada. No se pudiera... No se pudiera... No se pudiera... Eh... Involucrar... En la ciudadanía. Que hay un representante con cada uno de los tianguis. Eh... Que pudiera... Trabajar a la par. No se como se pudiera hacer... Este... Para... Lo... 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 Lo veo difícil de que alguien se había entendido. Son locas con los comerciantes. Con los delegados. Sobre todo... Los delegados. Pero son locas. Y de una u otra forma... A la autoridad... Medio la respetan. Hacen un ciudadano. No. No, no, no. No para que hagan ellos el... No, no. Que hagan el reporte. Sino nada más el reporte. No, mira. Estaría bien. Creo que es porque... Hoy ando haciendo ese tema. Permiso. Que... 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 Grato... Se trata de hacer una chamba... Lo... Trabajo con el cuidado hoy. A ver si pudiera... No. Para podamos decirlo en cruising... Yo trae... Dos sitios distintos. VARIOS, eh... No sé qué opciones específicos. Pero yo creo que... Que van a hacer una ayuda de los pianos. Y ver de qué manera... También fue... Caucural. Si se pudiera... Hacer una propuesta. Cono... Una función. no se implementar no se que pudiéramos trabajar los robos obviamente con ayuda de ustedes para ver si se pudiera hacer algo son temas muy complejos nosotros nos íbamos a las 6 de la mañana a Jalisto que no se pararan los carros porque ahí venden ropa se estacionan y nunca se pudo contra la presencia junto con nobilidades apoyados de la policía y como 4 o 5 inspectores y es muy complicado en cuanto caminas de una esquina a la otra ya en la esquina de 3 ya están ponidos es muy complicado se va limpiando y se van a salir las fresas y los dejamos las cajas el director dice tiene un tiempo a la razón es muy complicado sin embargo no hay que bajar la guardia como también enseñar tenemos un problema no sé si nos llevan a presentar algo más voy a traer ya los temas de los centros históricos antes de pasar eso arquitecta quisiera pedirle un favor ya ve que nos había expresado la ocasión anterior que por parte del área de desarrollo urbano estaban ya muy avanzados con la comisión de reglamentos actualizando las disposiciones reglamentarias yo escucho sentir más o menos algunas cosas que están en el tema de comercio si quisiera pedirle que en esa propuesta se pretende homologar si podamos tomar en consideración de manera específica los comentarios de haber tido para poder encontrar primero el robustecimiento de nuestros reglamentos y por el otro lado que no se nos vaya de largo porque esa mala práctica que ha existido pues se tiene que ir corrigiendo aunque nosotros queramos y bien como lo expresa nuestro compañero Patiño es muy difícil resolverlo en la inmediatez es decir genera muchas complejidades en la inmediatez pero si creo que podemos programáticamente irlo haciendo y antes de que pase usted a este tema ¿por qué lo comento? porque es importante la zona más fácil pero más compleja de ordenar va a ser la primera y como la primera de todas tiene más avance zona centro considero que ahí tenemos que ir empezando para ir impactando pues el nuevo reordenamiento hacia afuera por eso la intervención antes de que usted la hablar ¿podría ser generar algún capítulo en esos reglamentos sobre los temas de cargas de cargas de cargas de cargas para tratar lo que estableció la Ange 4 de la estación de los mercados ya sería por inalguerro con los casos abiertos de movilidad de mercados para ver no que podríamos apoyar con el reglamento sin el trabajo sin el trabajo porque es que ya nos ha entemplado la de los canales que le traen la defensa que le traen la defensa y sucesivamente ¿y puede agregar un capítulo? sí desde el punto de vista urbano al justificar el porqué de las bocacalles no estar construidas por el comercio de importancia de los que tienen que liberar Creo que esa parte técnica va a ser muy importante y que se justifique desde la visión urbana para efecto cuando se coloque en el reglamento que ya está, pero debe de colocarse en la actualización de los reglamentos está ya una justificación técnica y que la gente no sienta que es la autoridad en turno que está intentando de que a veces alega no, me quieres quitar la oportunidad de trabajo no, no te estoy quitando la oportunidad de trabajo lo que estoy haciendo es darle cumplimiento al reglamento liberar este espacio público porque la gente necesita tener seguridad el peatón requiere seguridad y por lo tanto tiene que recorrer el espacio o modificar pero tu derecho a trabajar sigue eso te lo respetamos nada más si es como ese híbrido esa parte para no exponer a la autoridad del gobierno que se sienta que se está haciendo abusivo por parte del gobierno en una práctica que el gobierno no generó pero que en el nivel del tiempo si toleró si, se puede justificar por el simple hecho de que se colapsan las realidades internas y no existen muchas opciones para usar por el principio simplemente con esa justificación se puede meter perfecto muchas gracias yo me lo metí por el lado de los derechos humanos por ahí les por ahí les también en la tarjeta libres en la calle libres por el tema de la seguridad la misma está bien de hecho se me quedó hace tres semanas no sé si se dieron cuenta las aquí tenis cabezas estaban todos en los pitos marcamos y quedamos los espacios y creo que quedó más ámbulos así para terminar pero tenemos que estar constantemente revisando que no se salga o sea se les recortó y si siete medios del tiempo es que no se me quedan es que aquí me va el problema es importante tanto importante y si se logró porque es aquí es aquí es aquí la misma es aquí bueno gracias muchas gracias yo les he presentado los proyectos que tenemos de los centros históricos como habéis acordado de la sesión de pasada no sé si yo estoy a disposición de que se vea alguna mejora o algún cambio que pueden hacer en la señalista de una y una sobre este es Santaspar perdón compañeros habría otro asunto que comentar con nuestros compañeros Víctor y Patiño como ellos están en áreas operativas si no es así si me autorizan ya no tienen alguna inquietud poderles agradecer la presencia y ellos puedan continuar con sus actividades si no hay agradecidos por su participación muchas gracias muchas gracias 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 Víctor una pregunta ¿qué pasó? perdón perdón arquitecta y esta es la y esta es la y se tomó hasta la se tomó en consideración la la plaza de cada lugar o la concentración de mayor equipamiento para tomar alrededor de unas tres o cuatro cuadras a la redonda para hacer esta señalización el área está en consideración en el que ustedes comenten si consideran los polígonos ampliados poco porque no existen polígonos en los centros internacionales está marcado lo más básico que es lo de señal de 1 en 1 cruceros viales donde se puede donde la la facilidad para hacer el alisamiento donde existen topes y colocadas y sobre topes donde existen paradas de transporte público es el mismo caso y fue lo más esencial que hicimos como avance a mí en lo personal se lance acertada la visión y cómo lo plasmar en lo mismo personal no son mis compañeros de jugadores pero en lo personal se me hace correcto y la felicito a ver eso sería como una prueba como se hace si claro va a mejorar incluso en el programa también como se va implementando pero si la verdad es que creo que es un gran avance también felicitarlo y el pueblo muchas gracias no hay pero no porque aquí se puede ir avanzando y en el tema de determinación que tenemos ya existe una iniciativa de presentar un conjunto por los imprimientos de la Comisión de Movilidad que bueno es una cabecera y después los centros poblacionales que son estos entonces no se turnan por parte de la Secretaría General al menos a nosotros pero si ver qué comisión va a dictaminar sobre estos temas porque se vea dicho que fuera de manera gradual entonces al menos el proyecto ejecutivo va a hacérselos llegar a quien vaya a tocar dictaminar para que consideren su dictamen ya sea anexo a su dictamen en el proyecto ejecutivo que se realizó de cada uno de los temas pues al menos va a tener orden en esa situación aquí yo creo Marcos por lo que comentas esta información la comparte usted ya con la Comisión de Desarrollo Humano si lo sabe mi jefe directo la arquitecta de la Universidad y la práctica con ella perfecto y la comisión con la regidora Karen Dava los tiene conocimiento o no? un desconozco sin yo te recomendaría Marcos que hagas un oficio donde pongas a disposición y hagas una narrativa de los trabajos que se han ido avanzando independientemente del alcance de que Secretaría General mande las iniciativas para continuar el proceso interno legislativo le haga saber a la compañera de Desarrollo Urbano nuestra compañera regidora Karen Dava los en la comisión que estos trabajos la arquitecta Sofía es el avance que tiene hasta este momento y que se ponen a consideración la información para que ellos la vayan revisando y cuando llegue el momento procesado oportuno pues impongan en el dictamen en las observaciones modificaciones sugerencias y todo lo demás para con esto pues no no estar ahí como en un tema suspensivo y el trabajo del arquitecta pues vaya evolucionando de tal manera que los demás integrantes del pleno tengan conocimiento también nos voy a tener la información para presentar en la comisión de nosotros de ellos que el regidor Javier también había comentado sobre la problemática esta y en la que había sido uno de los que habían propuesto que se hiciera este tipo de trabajo en San Espada en alguna cosa para nosotros hay que tratarlo y ya hay una más información que hay en la comisión se lo remitimos al desarrollo urbano y ya si y a los compañeros regidores igual se los piden y yo se los remite por oficio a ustedes la información para ir concentrando y analizando y ya si hay alguna observación pues podemos comentar si la arquitecta o si hay alguna situación ya cuando nos hicimos muy abierta con nosotros y con mucho interés de colaborar y entonces pues sería una observación que pueda mejorar pues decírselo y tal vez si hay algún punto que nosotros vemos que tiene complicidad planteárselo también y tal vez desde el punto de vista técnico o modificando nuestra percepción o colabora para mejorar lo que está en la planeación y expandarse las dos variables ¿no? Sí ¿Algo más arquitecta que quiera expresar? No sería todo ¿De esto ustedes ya hicieron un análisis de costos de implementación o no? No de costos no tenemos el ponteo nada más de la señalética propuesta y existente también pero existentes son muy pocas realmente pero pero el costo si les conocemos ¿Cuánto sería plato? ¿Y ese pudiera ayudarnos a trabajar con el propósito de sé que de todo en este momento es complejo pero si al menos de zona centro avanzar con el costo para poder diseñar el presupuesto y poder analizar ya con el presidente y con nuestros compañeros de la Comisión de Hacienda si de todo este trabajo por lo menos podemos ir iniciando en la zona centro y luego que él decida dónde se pretende ir avanzando ¿no? Sí puede empezar a hacer un estimado porque ya dependería mucho cuando donde se compre la señalética puede hacer la cotización en un lugar y ya dependería de unir ¿Pero no está histórico y ya si va a ser una contabilidad ya la tenía ya la tenía y ya se la hice llegar ¿se llamó un oficio con el conteo? ¿qué significa que sucedió? ¿se llamó? Porque también ya ahí ya lo podemos nos ha ido y platicar con la dirigidora Sena Zavango que la cuando se sienta si ya tenemos una lista de las cosas que se vaya buscando la manera de cómo se va a buscar el presupuesto para eso para que se vaya implementando con el vicepresidente que se vaya ya iniciando buscar la manera que se vaya iniciando ya en el sector autonome muy bien metido ya no continuarían asuntos valios ¿alguien tendrá algún asunto valioso para hablar yo nada más no sé qué se pudiera hacer si pudieron mandar una comisión o un exhorto a la Secretaría de Movilidad o no sé antes hemos tenido varios reportes hablando de Benia Tonala donde está el PRI en el Francisco Villa donde hay un semáforo un cruce que se pudiera hacer en estos casos bueno ahí pues tendríamos que la intervención de ustedes y la comunicación con Movilidad del Estado porque esa obra la hizo Movilidad del Estado y cuando la plantearon francamente desde que plantearon esa obra es una obra que no se hizo de manera correcta tan es así que hoy como un paliativo de solución a un conflicto aventaron una vuelta a la izquierda pero la aventan por la derecha entonces los que tienen que dar vuelta a la derecha en autopista continua ya no pueden dar y entonces se genera confusión ¿por qué lo habían hecho así? no sé en este otro asunto ¿por qué lo hicieron así? no encuentro yo tampoco el por qué como no encuentro el por qué donde está Avenida Tomatecas y Tonalá a unos 50 metros donde hay unos retornos que ha habido un montón de accidentes tampoco no entiendo por qué los hicieron ahí y por qué los hicieron de esa forma entonces ahí sí es un programa técnico que la única manera ya de corregirlo en la cualidad es entre técnicos sí de hecho sí he estado viendo justamente ese crucero donde está la primaria traía unas ideas que lo platiqué con un arquitecto de acción todas estas miras pero lo puedo solicitar con la agencia metropolitana que ellos son los encargados de los corredores metropolitanos a medida que no la es un corredor de acción en la oficina hablo con el encargado de la agencia a ver cómo podríamos solucionarlo en qué día después el trabajo suficientemente igual que me comentes que lo platicamos en sesión o sea igual y oye lo platicamos en sesión entra en este tema y pues como para decir también toma la presión sí me sorprendió que a veces era un proyecto el conjunto con el que todo no está el más allá ahora vean usted que es con el tía de el secretario de gobierno que nos ayude ya sí ¿verdad? y ya hace una bacha que ya asesió de esta camisa sí una llamadita al secretario y al secretario de la mano no, claro lo hacemos pero digo sé que pues para eso están digo las agias que trabajan cada hora los temas y son quienes tienen toda la experiencia digo en este caso tú y en el estado quien trae los tonos de movilidad los corredores para para poder hacer algo bueno y además la respuesta ¿usted se la hace llegar la la si ya que me respondan y que me den una guía cómo van ellos si tienen algo si tienen algo me espero a que me lo manden y ya se lo un regidor y le comento por aquí es por eso de acuerdo ¿alguien más que quiera tratar algún asunto? ¿compañeros regidoras? bueno pues no habiendo entonces más asuntos que tratar y agradeciendo su colaboración y su trabajo siendo las 11 horas se declara formal en este consulado los trabajos de esta comisión muchas gracias gracias a todos por su colaboración gracias